Hacerle la vida más fácil al ciudadano, evitándole engorrosos trámites, largas filas y vueltas interminables, es el objetivo de este gobierno. Por eso, le ha metido duro el diente a conectar a todas las entidades para lograr este propósito. Y es que desde las gobernaciones y alcaldías se impulsan proyectos para hacer entidades más eficientes y productivas. Desde el gobierno empecemos a entrar en la onda de transformación digital, estemos unidos de todas las iniciativas de cuarta revolución industrial, de desarrollo, de innovación. Nosotros como funcionarios públicos y como entidades públicas no podemos quedarnos atrás de los desarrollos tecnológicos. En la Feria de Colombia 4.0 se dieron cita a cientos de líderes de distintas regiones del país que aplicando los adelantos de la tecnología están desarrollando proyectos para mejorar el funcionamiento de sus instituciones. Desde la política de gobierno digital hemos podido desarrollar muchos servicios que actualmente la ciudadanía se encuentra muy contenta. Ya pueden hacer incluso sus matrículas desde otras partes con el acceso a internet, o sea no necesariamente tienen que ir a Mocoa para inscribirse, sino que lo pueden hacer desde otros lugares. Todos acá somos arquitectos, entonces en nuestras compañías vamos colocando esos bloquecitos que van a ayudar a construir a ese país que todos soñamos. Y es que ya los desafíos de la cuarta revolución industrial demandan la sistematización de los gobiernos. Porque los países en que el sector privado se mueve y transforma digitalmente, pero el sector público no, son países que no van a tener la misma velocidad de aumento de productividad y competitividad. El sector público y privado tienen que moverse al mismo ritmo, esa es la idea. El encuentro de líderes sirvió en el marco de Colombia 4.0 para intercambiar iniciativas que optimicen el buen funcionamiento de empresas, corporaciones y entidades descentralizadas.